Gracias Miguel, que me llamaba un compañero que dice que iba a venir ahora a casa. Un compañero que también le gustaba la radio, que dice que iba a estar por aquí en casa que iba a venir para arriba. Que iba a decir que vivimos muy cerca por acá, Miguel. Tomás, mira, me ayuda a pasar un rato, pues ha salido un ratito en la villa. Y yo me quedé por aquí hablando en la emisora, amigo Miguel. Que bueno, que si el hombre viene por acá, pues me ayuda a pasar un ratito por acá. Y si hay comparación, pues hablamos de quien ha sido con la radio, ¿Ques él? Oye, oye, oye. Ques él, José Antonio, Ques él, sí. Cuando uno se junta ahí con compañeros de afición, la verdad es que es bonito, ¿eh? Y disfrutar de la radio ahí, de los aparatos. Está muy bien por ahí. Te comento que tengo por ahí un poquito de sobremodulación, ¿eh? Hay por ahí alguna estación en frecuencia que te pisa un poquito por ahí. Pero bueno, en fin, te comprendo por aquí al ciento por ciento. Vale, pues nada. Sí, lo que tú comentas por ahí es que es bonito compartir la afición por ahí. Por aquí, por mi zona queda muy poquita, ¿eh? Hay muy poca afición por aquí. Ya siempre que hay propagación de Canarias, yo sí que escucho muchísima gente que sale de Canarias. Así que es bonito que se mantenga por ahí la afición. Por aquí hay poquita cosa. O por esta zona ahora mismo. QSL, José Antonio. No, pero aquí no pasa igual, Miguel. Aquí hay poca a este, mira. Aquí hay las dos, sí, porque la moocuña dentro de las picas. Sí, sí, hay un compañero también que a veces intentan devorar un poquito aquí, pero te escucho, te escucho, ¿eh? Pasar en la rita. Mooc está saliendo al ciento por ciento. Y pasa igual, mira, por aquí en los de metros estoy yo. Y con Sao, este hombre que iba a venir ahora para casa. Y el primo Sonté. Después hay otro, todos, tres más. Pero contado. Después de otras bandas puede ser. Pero por acá, pero claro, tú a la calle, claro, escuchas todas las islas. Y nosotros no, entre islas, ¿sabes tú? Pero no escuchamos. Entonces escuchamos un poco más. Pero lo mío es un metro, eso está por los suelos. Muy poca gente. Gracias que ahora salen del sitio de otro y entonces hablamos un poquito, Miguel. Vale, que sí, QSL, José Antonio. Pero ya te digo, así es lo que tú dices. Igual ahí entre vosotros no os copiáis tanto, ¿eh? Pero yo que, por ejemplo, hoy ha habido mucha propagación con la 34. Ya te digo, ahora mismo estaba ahí haciendo un poquito de escaneado por la frecuencia arriba y abajo. Y escuchamos, pues en un momento, seis o siete estaciones, ¿eh? Y todas llegando muy bien por aquí hoy, ¿eh? Pero es lo que tú dices. Uno está a lo mejor en Tenerife, otro en Gran Canaria. Y claro, a lo mejor ahí entre vosotros no os lleváis copia por ahí. Es así, Miguel. Por ahí, por dentro, por la península. A lo mejor en Tenerife no se escucha, porque tú sabes que ese metro es bueno a larga instancia, pero a corta instancia hace muy poco, hace muy poco, Miguel. Vamos a decir, el amigo André, ¿eh? Ese debería para arriba un ratito. A ver si tenemos suerte. Pero me tendré que... ¿Tú sabes lo que voy a hacer, Miguel? Yo voy a sentar, porque estoy en la silla de ruedas. Yo me voy a sentar en la silla de ruedas, ¿eh? Para cuando venga el amigo André a abrir la puerta. ¿Eh? Esto es un ratito más tiempo. Estoy que en 15 minutos estaría por aquí arriba, Juan Carlos. Y entonces, si viene todavía la preparación a la compañía, te saluda y hablo también un poquito por ahí contigo, Miguel. Ok, QSL, pues sin problema. A ver si hay suerte y mantiene por ahí. Muy bien, pues yo también estoy aquí, ya te digo, en Barrita Móvil, que me he subido aquí al Cabo de San Antonio. Se llama esto. El Cabo de San Antonio está aquí en la costa de Alicante, en la costa del Mediterráneo. Justo entre, no sé si conoces las localidades de Denia y Javia. Pues entre Denia y Javia está aquí el faro. Está en alto, digamos que estoy dentro del mapa de España, en la puntita que sale, en la puntita que sale por la derecha. Esa puntita que sale ahí en Alicante por la derecha del mapa, en esa puntita justo, estoy yo ahora mismo transmitiéndote, José Antonio QSL. Día 4, Día 4, Miguel. Mira, yo estuve cuando estuve ahí en Tobedo, conocí un amigo, estuve ahí en... No llegamos a Alicante, ¿eh? Mira, en Alicante tengo un primo hermano, ¿eh? Un primo hermano ahí, ¿eh? Que vive en Alicante. Me invitaba a ir a su casa, pero no ha ido, no ha ido por allá. Y estuve cuando estuve ahí, cuando yo tuve el accidente en el 66. Perdón, perdón, en el 86. Estuve ahí en Toledo, después de un amigo y estuve en Villena. ¿Eh? En Villena, estuve, estuve por allá en Villena, o... Seguro 4 días, estaría por allá. Pero que espera, no estuve por Alicante, entonces no conozco nada por esa zona. No conozco nada por ahí, Miguel. Vale, QSL, sí, sí, Villena, así que lo conozco, así que lo conozco. El, el... QTH, sí, un momento, un momento. Ah, que estoy aquí con la X. Que me pido que le cierre la alternilla, ¿eh? De la barrita móvil. Oye, dentro por aquí el airecillo le molesta. Vale, pues sí, sí que conozco Villena por ahí. El QTH de mis primerísimos, el QTH por ahí de mis padres está muy cerca, de Villena. De hecho, pasado mañana tengo que ir a Villena, ¿eh? Para hacer unas cosillas por allí. Y sí, sí que lo conozco. Sí que conozco Villena por ahí. Vale, ahora mismo por lo que es la autopista, la autovía, sí, está bastante, bastante cerca, bueno, cerca. O sea, está igual de cerca que antes. Pero, claro, ahora la autovía se llega en un momento, sí. Lo que yo estoy más al norte, ¿eh? De Alicante. Estoy más a... Pues estaré ahora mismo a unos 80 kilómetros al norte de Alicante. 70 kilómetros, 70-80 aproximadamente. Estoy mucho más cerca de la provincia de Valencia, aquí en la ubicación donde estoy ahora mismo. Digamos que estoy ahí, en tierra de nadie. Ni Valencia en Alicante, ahí en medio. Ya te digo, si ves lo que es el mapa de la península, a la derecha hay una puntita, una puntita ahí que sale enfocando hacia Baleares. Pues ahí justo en esa puntita estoy. Sí, después de mi tarea, después cuando venga mi mujer, pues de grande, en esta, que miro ahí al canto, ¿eh? En la puntita, una puntita que está salida ahí, ¿no? Y le tiran ahí a la fila de Baleares. ¿No vale? Ahora ahí me viene, pues yo estoy aquí, estoy unos 30 kilómetros de Traspama, capital, ¿eh? Mi pueblo, no mi pueblo, mi pueblo San Nicolás. Yo estoy de San Nicolás de todo el estilo, pero después de que estuve la siguiente, pues estoy por acá, ¿eh? Y me parece, este barrio es más que se llama Montaña de Robel. ¿Eh? Y por acá lo que es, cuando es Agüí. Pero yo, 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 yo. Que el pueblo es Agüí. Como suena Agüí. ¿Vale? Al tiempo por tiempo, Mí же. Es lo que te puedo decir aquí. Pues ya lo se monere, ¿eh? Ni problema, ¿eh? Ok, José Antonio, QSL Yo también te rescato muy bien Lo que sí que es cierto Que como bien tú comentabas ahí al principio De la comunicación Al principio del contacto Hay ahí un ruido que de vez en cuando Barre, barre por ahí la frecuencia Que sí Debe ser algo atmosférico Como tú comentabas, por ahí De vez en cuando pasa ahí, como si pasara el avión Pasa por ahí el avión Y te pierde ahí un poquillo Aunque mantiene la señal alta Está ahí la señal en 7-8 Pero claro, cuando llega ahí el ruido Te tapa un poquillo por encima Sí que te he entendido Más o menos ahí la ubicación Lo buscaré, sí, lo buscaré ahí en el ordenador Y ya te ubicaré mucho mejor Vale, pues ya he entendido Por ahí que tuviste Ya hace unos años por ahí un accidente Supongo que sería por ahí Un accidente de De tráfico, es así José Antonio, adelante No, laboral, laboral Amigo ahí Amigo Miguel, me caí Me va a permitir No creo que 4 minutos 3 minutos Acentarme a la pilla de ruido A cuando llegue el amigo Andrés De seguida ahí la puerta Y la oportunidad que te pueda saludar Me caí ahí trabajando En el cofreado Me caí de Era 2.70 Era por planta Al final El sótano no sería Lo que tenía Unos 16 metros de altura Un poco más o menos Y porque el sótano Son 3 o 4 De viento ¿Verdad? Y me he jodido Y me he jodido Pero por acá está Vale, que sí Vale, que sí QSL Pues eso es lo importante Que estemos Que estemos por aquí Que estemos por aquí Que es lo importante Pues lo siento mucho por ahí José Antonio Pero ya supongo que Lo tendrás ahí Dominado el tema Vale, pues nada Yo mantengo por aquí Mientras siga la Mientras Mientras siga la propagación abierta Pues ya te digo Yo mantengo por aquí La frecuencia Tómate ahí el tiempo Que necesites Para hacer el cambio Y sin problema Yo mientras te reciba Por aquí Te atenderé Con mucho gusto Por supuesto Y si da tiempo De que llegue por ahí El compañero Andrés Como bien dices Pues lo saludaremos Lo saludaremos por aquí Por la frecuencia Sin problemas Pues nada José Antonio El cambio es tuyo Aunque entiendo Que si estás ahora mismo Con el cambio De silla No hay problema Mantengo yo por aquí En la frecuencia Ok Adelante Para ti Dio Cuatro Dio Cuatro Pues gracias Ahí Miguel Si no Mira Es que estoy sentido A mí en la cama Y como estoy solo No está la mujer Ni la hija aquí Entonces Entra en la silla Además Enseguida estoy llamando Contigo Pacilia Andrés Enseguida voy Le abro la puerta A ver si tenemos suerte Y también te saluda Un pincito ¿Qué está barbaridad? ¿Qué fue el caso? Miguel Pues brincado De la cama Así Serán dos minutos Tres minutos Enseguida estoy contigo Muchas gracias Miguel Ahí por esperar Ok QSL Mantengo Mantengo No te preocupes Tú ve Ve cambiando No hay problema Por ahí No hay problema Por ahí Yo por aquí Mantengo Y ya te digo No Mientras la propagación Este abierta Por aquí Por aquí Andaremos Ya una vez Se cierra Y tal Pues ya te digo Nos bajaremos Para el QTH Y nada Y otro día más Porque Bueno en fin Yo te comento Mientras vas ahí Haciendo el cambio Mientras te vas sentando Te comento Que yo antes Pues salía bastante Más de lo que salgo ahora Yo Tenía ahí Una estación De base Más o menos Bueno Lo tenía ahí bien montado Tenía ahí mi antenita Bueno Tampoco es gran cosa Tenía una vertical Con tres radiales Y Y Una Alas 9001 Una emisora de estas De la banda de 10 metros Que Que transmiten muy bien también Aquí en los 11 Y En fin Ahí Por un cambio de QTH Que nos hemos cambiado hace poco Pues he tenido por ahí Que Que desmontar Antes claro Vivía ahí en un En un adosado Y No tenía problemas De vecinos Yo plantaba ahí la antena Y Y no tenía problema Con nadie Ni tenía que pedirle permiso A nadie Ahora sí Ahora Claro Vivo en una finca Hay que pedir permisos Pasar cables Y es todo un poco más Más engorroso Por ahí Así que De vez en cuando Como hoy En barrita móvil Pues uno Sale de vez en cuando Hace por ahí Algún contactillo Saluda a los compañeros De frecuencia Y Y otro día más ¿Eh? El otro día más No puedo tener La La frecuencia Ahí Todos los días Conectada Como quisiera Pero bueno Uno Ya te digo Se va Va matando el gusanillo De vez en cuando En barrita móvil Que Yo creo que Que también está bien Si pillamos ahí Un día de propagación Como hoy Pues Muchísimo mejor Ok José Antonio Pues ese es el comentario Yo te devuelvo el cambio Comprendo que si no me contestas Aún estás por ahí Sentándote Así que Sin problema Con mucho gusto Esperaré por ahí Tu comunicación Ok José Antonio Adelante para ti 14 Miguel Si te voy escuchando Ya estoy sentado Así que me ha dado Un poquito las condiciones Pero vamos a ver Si se mantiene Y no me llegue Andrés Por acá Que tenga esa oportunidad De saludarse también Pues sí Miguel Hombre Al menos Mira Hablando La gente se entiende En cualquier momento Pues Ahí en la fin Ya puedes poner Ahí la antenita Ahí Y amor Hemos hablado muchas veces Miguel Llevo muchos años Aquí en 11 metros Amor De hecho Hemos hablado muchas veces Por acá Pero claro ¿Sabes lo que pasa? Estaban pasando el tiempo Y después Sí mucha gente Debo esto Y la radio es bonito ¿Sí? La verdad que la radio es bonito Sí se hace bien Hombre Si lo hacemos Hasta en caso Pero hay gente Que le gusta la radio ¿Eh? Porque tú de estar ahí De arriba En tu coche Ahí intentando dialogar Con la gente ¿Por qué te gusta la radio? Si no No estuviera por ahí ¿Sí? Porque hay otra cosa Mejor Y los ordenadores Pero qué señor Yo los ordenadores Aquí los entiendo Miguel Si quiere que te diga No entiendo nada De nada De los ordenadores Vale que sí QSL José Antonio Yo sí Sí que me gusta Sí que me gusta También la informática Y los ordenadores Pero es que son cosas diferentes La radio La radio me gusta muchísimo El tema de la radio A mí me encanta Me encanta De hecho yo he trabajado Muchos años Aunque no tenga nada que ver Pero he trabajado De locutor En radios comerciales Presentando música Y todo esto Y es un mundo Que siempre me ha gustado Y mucho antes De presentar música Pues ya era Ya tenía mi emisorita Ya desde bien pequeño Desde que era un chiquillo Ya tenía ahí mi emisorita De banda ciudadana Mis walkies Y mis cosas La radio siempre me ha gustado Siempre me ha gustado Y hoy en día Claro Lo que tú dices Con los ordenadores Y la informática Solo está por aquí El que le gusta Claro Hubo una época Que era la moda Era la moda Y sobre todo La banda ciudadana Y... Pero bueno También había ahí Mucha gente Que no... Que estaba por moda Y no... No tenía afición De verdad Y estaba molestando Más que otra cosa Ahora La verdad es que Queda muy poca gente Muy poca afición Pero realmente Están los que les gusta De verdad O sea que Cuando contactas con alguien O cuando logras hacer ahí contacto Sabes que vas a Normalmente En el 90% de los casos Vas... Vas a encontrar A alguien con afición Con afición de verdad Y eso también es... También es bonito Y es de agradecer Pues se lejos a Antonio Sí, 10-4 Miguel Es como tú dices Eh... Gracias a Dios No, siempre lo hay Miguel Porque tú sabes Que siempre lo hay Que hay gente Eh... Yo te digo así En la radio está esto Con lo que estamos haciendo Y yo y tú Para hacer amigos Por todo el mundo Pero tú sabes Que hay gente que no En toda la época Pero claro Ahora como hay menos este Ahora lo que tú acabas de decir Como hay menos este Pues hay menos también Pero... Y así Y así es dada pena también Porque a lo mejor Estaba había un diálogo Tres o cuatro personas Yo si no quiero hablar Me estoy mal a ir Pero no molesto a los demás Eh... Ni siquiera pues Que me van a dar entrada Que no me van a dar fuera Si uno tiene pie De la entrada Si va a entrar O vuelve a dar entrada Y no va a haber ningún problema Eh... Pero sí ha cambiado mucho La radio, eh Sí, sí Y lo que tú acabas de decir Me lo ha dicho mucha gente Que tiene ordenadores Que son lo mismo La radio Que el ordenador Porque los ordenadores Se lo dan todo ellos En la radio De a ver si llegamos Por lo menos En 11 metros De a ver si llegamos Eh... Porque casi siempre Llegamos con mucha dificultad Pero llegamos Eh... Que lo interesante El cambio está yo Miguel Ok, vale que sí QSL Tú lo has dicho Es... Además eso Precisamente es lo más bonito Y lo que más me gusta a mí Justamente de esta banda Mira, yo no soy Eco Alfa Ni pretendo tampoco Serlo ¿No? Porque... Eh... Me parece suficiente ¿No? El tema de los 11 metros Y me parece Eh... Que tienen... Que es la banda Que más mérito tiene ¿No? He visto otros compañeros He estado en casa De compañeros Que son Eco Alfa Que trabajan En otras bandas Eh... Incluso con repetidores En fin He visto un poquito Eh... Lo que se... Lo que se cuece Un poco más por ahí Y no... No me llama La atención Tanto como los 11 metros Los 11 metros La verdad es que Esa dificultad Que tiene Yo creo que es lo que Le da el aliciente ¿No? El decir Bueno, vamos a ver Vamos a ver Que... Que pesco hoy ¿No? Es como salir a pescar Echar la caña Y no saber nunca Si te vas a ir a casa Con un pescado O te vas a ir Con las manos vacías Sí, 4 Juegos de rembalón En la orilla de la playa Si yo me quería En la orilla de la playa Y bastantes rembalones Que te pegan ahí En el ritmo Ahí de... De la playa Eh... Pues sí, 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 sí Sí, así Miguel, ¿eh? Pero me tocaba decir No, tú sabes lo que pasa Con las otras bandas No, yo tampoco Eh... Yo tampoco Ni me he preocupado Mira, me trajeron ahí Eh... De ahí del mismo De la comunicación Y me trajeron Para que me presentara Y yo no me presenté nunca Miguel No me presenté ¿Eh? Porque yo te digo así Hombre, mira No te hace más Yo no le gusta Aquí en la marca Hondulce No te hace más tenerlo Engancha a la isla Engancha a la península Pero, mira Tengo una cosa, Miguel Es lo que te acabas de decir Yo me pongo a escuchar En las otras bandas ¿Y sabe el radio Como en las otras bandas? Pues... Eh... Esto, lo otro Que te digan las jueces Y ahí no hay diálogo Ahí no hay nada Y tú vas a encontrar Como... Una, una, una Eh... Otra, dos, dos, dos personas Que estén haciendo diálogos Aquí con nosotros Nada Pues hablando apenas Hablando de mí Emisora Siempre una cosa ¿Vender? O qué sé yo ¿Qué pasa coordenada y punto? Ahí no hay más nada Vale que sí Estoy escuchando por ahí A Pedro Pica Piedra Me parece Hay por ahí Alguna emisora Echando gritos Por ahí Bueno, en fin Pues sí, es cierto Lo que tú dices Yo Sí que tengo ahí A través del ordenador Justamente Hay unas páginas En internet Donde te... Me puedo conectar Y escuchar Desde antenas Y receptores Que están ubicados En varios puntos Del planeta ¿No? Hay una que está En Indobene En Alemania Otras que están En Estados Unidos Y tú puedes Seleccionar la banda Que quieres escuchar Y la frecuencia Y lo puedes escuchar Ya te digo Desde varios puntos Del planeta Por el ordenador Por internet O sea que Mi curiosidad Simplemente Escuchando Ya está saciada Completamente No me llama El gusanillo Y escuchando Lo que escucho No me llama El gusanillo No me pica El gusanillo De sacarme De sacarme Las letras Ya te digo Lo encuentro Mucho más ameno Mucho más Me llena mucho más Esta banda La verdad Poder Lo que tú dices Mantener una conversación Más De la calle Digamos así De andar por casa Me gustan mucho más Por aquí José Antonio Mira cuando aquí Se tiene como Ya tú Tenemos algo Por aquí Queriendo interrumpir Pero no pasa nada No pasa nada Nosotros no tenemos Por venta Pues sí, sí, sí Hombre Tú sabes por qué Me gustan las otras bandas Miguel ¿Cómo te digo? Pues mira Amor Tú estás En el coesto Las provincias de España ¿Sí? Por eso creo que Me gustan las bandas Esas O estoy aquí En Gran Canaria Con todas las islas Que no las cojo ¿Qué puedo más? Porque los demás Como ya es tú ¿Sí? No, no, no Tampoco Eh Aquí no tuve Cuidado Ni tuve que estudiar Ni nada Ni tuve que hacer nada No es tanto El estudio No será tanto Pero yo ya no me preocupo Miguel Yo no me preocupo ¿Sí? Cuando Si quiero escuchar ahí Cualquier banda Puedo escuchar Si quiero escuchar Y como dices tú Las comunicaciones Que yo oigo entre ellos Yo no las entiendo Porque está siempre hablando De medidas de antenas De medidas De tal De rayos Y yo no entiendo Nada de eso Miguel Si tú me hablas A mí de campo De animales De protegir algo De cualquier cosa Sí Pero de que me hable Antena y aparato Es que ya la jodimos Miguel Por lo entiendo Vale que sí José Antonio QSL Siempre respetando Oye que siempre Habrá gente Que claro No Porque la gente Que se mete En ese tema Y que entra Y se saca Su licencia Y tal Es porque realmente Le gusta Y claro Yo también Desde lo que digo Siempre lo digo Desde el respeto Hacia esa gente Que le gusta Por supuesto Pero sí Sí Yo soy más De tu opinión Yo me gusta más De las conversaciones De andar por casa Mira sin ir más lejos Cerca de mi casa Vive también Ahí un Un radioaficionado Que tiene ahí Un despliegue montado Impresionante Que la verdad A mí me da envidia A veces De decir Madre mía Aquí tiene el hombre No sé cuántas direccionales Dipolos de cable Verticales Ahí en su casa Una barbaridad De verdad Todo lo que tiene Me da envidia sana De ver ahí Todo el montaje Que tiene hecho Claro Yo me imagino Que ahí trabajará Todo tipo de bandas Para arriba Para abajo Y bueno En fin Me pica a veces La curiosidad De escuchar De ver lo que hará Y tal Pero Pero ya te digo Que simplemente Escuchando ahí Por internet Lo que se cuece Por esas bandas No Ya te digo Ahí con la Yo ahora mismo Que te salgo Ahí Te salgo Con una Superstar Micrófono original Y una antenita De móvil Y no 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 me apetece Invertir Invertir mucho más Por ahí En aparatos Tengo mis cuatro aparatitos Baratitos Y muy poco más Por ahí José Antonio Vamos a ver José Antonio Si todavía Me vas copiando Buenas tardes Atento Canarias Atento José Antonio Vamos a ver La 34 División Canarias Si todavía Mantienes Por aquí En frecuencia Vamos a ver José Antonio Buenas tardes Atento Atento 34 División Atento Canarias José Antonio Si me rescatas Buenas tardes Vamos a ver Antonio José Antonio Perdón Buenas tardes Mantengo por aquí En frecuencia Porque me imagino Yo no sé Si será Algo de la propagación Que ha desaparecido Completamente O que ha llegado Por ahí Tu compañero Andrés Y estás por ahí Abriéndole la puerta Así que mantengo Por aquí Un poquito Para ver Si todavía Si todavía Me puede rescatar Y te devuelvo Y te devuelvo El cambio Para ver Si me copias Adelante José Antonio Si Pasó eso Pasó eso Pasó eso Después Abri Andrés Amor Amor Te encontraría Miguel Una frecuencia Más bajita Más bajita Que no hubiera Tanto rollo Miguel Si Y el amigo Andrés Está por aquí Para esta salud Y perdone Perdona ahí Miguel Y cuando tú Soltaste ahí Yo salí corriendo Porque Tocó ahí El teléfono Y era el amigo Andrés Que acababa Llenar por acá Ok QSL QSL Me lo imaginé Me lo imaginé Porque Llegabas por aquí Bueno Llegas Sigues llegando Por aquí Muy bien Al 100% Digo Muy raro Es que se haya ido Por ahí La propagación De golpe Hubiera avisado Por lo menos Un poquito Y bueno En fin Pues sí Te rescato Por aquí Todavía muy bien La propagación Hoy se está Portando Como una señora Así que Nada Es una maravilla La condición Que tenemos Hoy por aquí José Antonio Vale Pues nada Mi cordial saludo También Como bien comentas Que el compañero Andrés Ya está por ahí Un saludo cordial Por aquí Para él Por supuesto Buenas tardes Andrés Por aquí La 30 Charlie Romeo November 001 Operador Miguel En Barrita Móvil Desde la provincia De Alicante En la península Buenas tardes Buenas tardes Miguel Te saluda Andrés Con recetas Harina Lo que pasa es todo El QTH Del amigo San Sol San Nicolás Pues encantado Escucharte por acá Miguel Acabo de entrar por acá A hacer una visita Aquí al amigo Me ha molestado Me ha molestado Me ha molestado un rato Miguel Adelante Ok Muy bien Muy bien La condición Por aquí Pues Andrés Bien Es padre Miguel Sí A veces La condición Esa La mesa Estaba Por la atmósfera Y ahí Aquí a veces También Como se llama esto Por acá Un poco Por el M Y a veces Difíciles Se copia Por acá Pero mira Se está postando Un poquito Ahora Ahora De momento Está bien Porque hay Un buen momento De esta Pues encantado Escucharte por acá Miguel Saludos A las familias No sé si Antes de salud No me acuerdo A ver Pues Te pasa aquí Con el amigo San Antonio San Nicolás Adelante Miguel Ok QSL Andrés Muchas gracias Muchas gracias Bueno Pues José Antonio Yo antes de marcharme Para abajo Porque por aquí Como vamos un poquillo Por delante Con el tema De la hora Ya por aquí Está empezando A oscurecer Ya un poquito Porque el sol Ya se ha puesto Por aquí Y tengo aquí A mi lado A la X Que me está pidiendo Que bajemos ya Para el QTH Así que antes De marcharme Si que me gustaría Preguntarte Más o menos El equipo Con el que transmites Porque Aparte de que Hay muy buena propagación Tu audio sale muy bien Por ahí Tienes ahí El radio Muy bueno No sé con qué emisora Saldrás Ni si tendrás Ahí algún micrófono Amplificado O algo de esto Pero ya te digo Sales Te doy Mi enhorabuena Porque tu señal Es por aquí Fantástica Adelante José Antonio 104 Miguel 104 Miguel Como no Que no sabía Que estaba La señora Colay El saludo También Ahí Y el abrazo Con tu permiso Para la señora Y también Patín Miguel En este momento Tengo aquí Una tango Sierra La 140 Siempre ¿Usted sabe cómo es la superior de 2000 o la 3900? Todavía la tenía por aquí, la voy yo por acá a unos días ahí. El micro es un micro casero hecho por un amigo. La fuente de alimentación es de 25 a 30 amperios. La antena 1 a 8, 27 italiana. Eso es lo que tengo por acá, Miguel. Pues entonces yo te iría saludando, José Díguez, a llegar el saludo de nuevo a tu señora. Pati, muchas gracias por este bonito PSO. Yo te descambio, después le damos a Andrés y te damos. Que tengas buen QRB en carretera. Y esperando escucharte otro día. El cambio es tuyo, Miguel. Ok, QSL, José Antonio. Pues enhorabuena por ahí, por el equipamiento. Y me comentas por ahí que el micrófono es casero o fabricado ahí por un compañero. Pues madre mía, enhorabuena porque eso sale muy bien, ¿eh? Sobre todo el tema del audio sale muy bonito, ¿eh? Sale muy bonito, la verdad. Tu estación por ahí. Mi enhorabuena, mi enhorabuena, José Antonio. Pues nada, lo dicho. También un saludo por ahí, por supuesto, al compañero Andrés. Yo casi que me iría por ahí retirando. Y además, retirándome antes de que nos empuje a hacerlo la propagación. Porque hay veces que te tienes que despedir así un poco con prisas. Porque ves que la propagación se va agotando por ahí. Pero hoy no es el caso, ¿eh? Da gusto, la verdad. Ahí media horita de QSO. Y poder despedirse ahí en condiciones. Está muy bien, muy bien. Vale, pues nada, adelante Andrés. El cambio es tuyo. Sí, muy bien, Miguel. Muchas gracias por hacer bonito ocasión que has tenido aquí con los amigos de San Nicolás. Pues, Miguel, que te vamos dejando en plena libertad para que termine hoy el día el fiesto por acá. Y saludos a la familia, Miguel. Ok, Andrés, QSL, muchísimas gracias por hacerte presente en este QSO que hemos mantenido por aquí en esta tarde. Vale, pues nada, Andrés, José Antonio, muchísimas gracias a los dos por atenderme. Ha sido un placer modular con vosotros. Y espero que nos encontremos en más ocasiones por aquí por frecuencia. En fin, gracias a los dos. Un fuerte abrazo desde aquí, desde la provincia de Alicante. Y lo dicho, 7351 para vosotros, todo el componente familiar. Y hasta un próximo cruzo de antenas, que espero que sean muchos. Venga, chao, chao. Buenísimas tardes. Adiós. Adiós, Miguel. Buenas tardes. Saluda también a tus hijos y a la señora y a todos por ahí. ¿Qué te iba a decir, Miguel? Frecuencia lo encontrarás siempre a partir de las 4 de la tarde. En esta misma frecuencia, 27855. Gracias, queridísimo, amigo, por este bonito vuelto tan familiar. Voy en QRB de nuevo en carretera. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bonito a los dos. Chao, chao. Y muchísimas gracias. Adiós. Chao, Miguel. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.